muy buenas órdenes os traigo un pequeño vídeo de una curiosidad de las espadas excepcionales de fuego y de vacío bueno este pequeño curiosidad o truco o bug que hay sólo se puede hacer con la espada de vacío y la de fuego y consiste en dejarnos la espada a una bala y darle al botón rd1 y rd2 a la vez buenas guardianes soy virtualete de universodestini.com y bueno en esta ocasión me estoy colado en el vídeo de marwan ya que se le ha olvidado comentar una cosita y no ha tenido tiempo de grabarla y si con r1 y r2 se refiere a los controles predeterminados de las consolas de playstation en resumidas cuentas podríamos resumir r1 con el botón de cuerpo a cuerpo y r2 con el botón de disparar tenemos que darle primero alerte 1 para que haga el ataque y después alerte 2 casi a la vez no es que hagamos eso pues nos sale ya del super ataque de la espada eléctrica ya sabéis ese ataque que se hace dándole alerte 2 con la espada eléctrica que tira una oleada y esto no se sabe si es un bug o una pequeña curiosidad bueno pues nada más guardianes y nos vemos en la frontera y y y y y y Gracias.